Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, le gusta, mueve, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote, este es el procedimiento general, el problema, suele ser un tetranomio, en este caso a por x más b por x más a por y más b por y, formamos dos grupos, en cada grupo dos términos, y los grupos conectados por un signo de suma, signo positivo o signo más, simplemente, los términos, entran en cada grupo, con los signos que tenían originalmente en el problema planteado, luego, sacamos el factor común monomio en cada grupo formado, de hecho, antes de formar los grupos tuvimos que haber anticipado, que se pudiera sacar factor común en cada agrupamiento, la habilidad para hacer esto se logra con la práctica, ahora, después de sacar el factor común monomio en cada grupo, por lo general queda visible, el factor común polinomio, sin embargo, según te explicamos en el video introductorio de este problema, esto puede requerir cambios adicionales, En nuestro ejemplo n mero, 1, tenemos x al cubo más 3 por x por y al cuadrado más 3 por x al cuadrado por y más 9 por y al cubo, el primer paso, es formar dos grupos, ambos encerrados entre paréntesis y separados ambos grupos por un signo de suma, el propósito de los grupos, es ver el factor común monomio en los términos, ese factor común monomio, se sacará de cada grupo encerrado en paréntesis, A continuación sacamos ese factor común monomio de cada grupo, el paso anterior, nos permitirá ver, inmediatamente, el factor común polinomio, el cual hemos subrayado, ahora construimos la nueva forma de la expresión, colocando el factor común polinomio primero, en un paréntesis, y a continuación el otro factor formado en este caso por los factores comunes monomios de cada grupo En nuestro ejemplo n mero 2, tenemos que seguir las mismas estrategias, tenemos nuestro problema, hacemos los dos agrupamientos, separados o conectados entre sí por medio de un signo de suma, siempre se debe usar un signo de suma inicialmente, los términos, entran dentro de los paréntesis con sus signos, sin cambiar signos, Ahora podemos ver el factor común monomio en cada grupo, en este caso en x en el primer grupo y 3 por y en el segundo grupo, sacamos el factor común monomio de cada grupo, sacar estos factores comunes monomios, nos permite visualizar el factor común polinomio, para terminar, colocamos delante el factor común polinomio, y a continuación el otro factor, formado por los factores comunes monomios sacados de cada grupo En nuestro ejemplo n mero 3, mostraremos la utilidad de usar el signo positivo, para separar los grupos que formamos, observa el signo negativo del tercer término del tetranomio, al introducir los términos en paréntesis, no les cambiamos signo, pero tenemos cuidado, de dejar un signo de suma en medio de los dos grupos formados Esta precaución, es algo que muchos estudiantes no pueden ver, si no se les explica al detalle el motivo de la misma Ahora podemos ver el factor común monomio en cada grupo, en este caso, en el primero, es la x, y en el segundo grupo, es 3 por y Ahora, después de sacar el factor común monomio, podemos ver que dentro de los paréntesis, quedan expresiones con las mismas literales, pero con signos cambiados, la una con respecto de la otra Optamos por cambiar de signo al grupo en el paréntesis de la derecha, y le cambiamos signo al factor común que lleva delante Ahora podemos ver claramente, que tenemos un factor común polinomio en ambos paréntesis Para finalizar, el factor común polinomio, lo colocamos primero, y a continuación el factor formado por los factores comunes monomios de cada grupo En nuestro siguiente ejemplo, nuevamente el problema para formar los grupos, es el signo negativo del tercer término del tetranomio Al formar los grupos todos los datos, entran con su signo original, en consecuencia, entre ambos grupos solo puede dejarse un signo positivo como enlace Luego pasamos a visualizar el factor común monomio en cada grupo, nosotros aconsejamos desplegar los contenidos de cada término, hasta que te acostumbres a interpretar los exponentes Ahora tendrás delante los factores comunes monomios, y verás que uno de los grupos, tiene signos opuestos con respecto del otro Para continuar y tener un factor común polinomio, procedemos a cambiar signos, al grupo del lado derecho, incluido el cambio de signo del factor común que lleva delante Ahora tenemos que escribir primero el factor común polinomio y a continuación, el factor formado por los factores comunes monomios que sacamos de cada grupo Este, es el final del procedimiento Ahora vamos a intentar resolver uno de los problemas tal y como se muestran en los libros escolares Tenemos un hexanomio, un polinomio con seis términos Intentamos formar dos grupos, pero inmediatamente nos damos cuenta que no vamos a poder sacar factor común monomio en ninguno de ellos En consecuencia, descartamos esa forma de agrupar, y vamos a proceder a reorganizar los datos, para ver grupos que podamos factorizar Vemos que podemos formar tres grupos, y en cada uno de ellos podemos sacar factor común monomio Recordemos que entre cada grupo, colocamos signo de suma Procedemos a sacar factor común monomio en cada grupo, pero nos damos cuenta que uno de los grupos tiene los mismos datos que los otros dos Pero sus signos, son opuestos con respecto de los otros Cambiamos signos en el grupo en conflicto y en el factor de delante Entonces nos daremos cuenta, de que los tres paréntesis o grupos, tienen los mismos datos con los mismos signos en sus términos También procedemos a visualizar el factor, uno que está delante del tercer grupo, en el extremo derecho Ahora colocamos el factor común polinomio primero y los términos que eran factores delante de cada paréntesis a continuación, como segundo factor de la respuesta